Con el objetivo de promover y difundir la cultura en la población del municipio, el Ayuntamiento de Benito Juárez a través del DIF Municipal va a realizar el primer concurso virtual de altares y sus tradiciones a la festividad del Día de Muertos. En este marco se invitó a la ciudadanía en general a participar en este ejercicio que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre y sábado 31, además del domingo 1 de noviembre, a través de la cuenta oficial de Facebook DIF Benito Juárez y se va a premiar a los tres mejores altares. Las bases son donde podrán participar familias o quienes lo deseen en equipo de cinco integrantes que deben de hacer un video y explicar su altar de muertos. Únicamente se recibirán los videos del 30 de octubre y el 1 de noviembre. El video es de un minuto máximo. Se va a calificar el diseño, creatividad, originalidad, apego a la tradición y exposición de motivos del altar. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivision.